bienvenidos bienvenidos a un vídeo más bueno pues en esta ocasión les estoy trayendo una aplicación para darle un nuevo estilo a nuestras alarmas bueno pues la aplicación se llama fácil alarma de youtube está gratis lo que es en la play store y requiere pues android 2.3.3 y versiones superiores para que les funcione y tiene un tamaño de 4.0 megas bueno pues vámonos lo que es a la aplicación pues yo sé que hay muchas aplicaciones para hacer esto pero bueno pues esta es la que más me gustó y la que mejor me funcionó como vemos aquí yo tengo algunas alarmas para añadir una pues le vamos a dar en el signo de más por ejemplo aquí ustedes pueden escribir y escribir algún nombre de la alarma bueno yo le voy a escribir una letra nomás vamos a escoger por ejemplo en la parte de aquí si ustedes quieren un tono si ustedes tienen música o un vídeo pues en su dispositivo pueden elegir o si ustedes quieren un vídeo de youtube como ven ahí está le vamos a dar en buscar le voy a dar aquí por ejemplo y ahí estaría le vamos a dar aquí y vamos a escoger este de aquí le vamos a dar en la parte de aquí arriba y una vez hecho eso pues le vamos a a configurar la hora por ejemplo ahorita son pues 22 y 9 bueno yo le voy a poner 22 y 10 le voy a poner le voy a dar en aceptar hoy estamos miércoles le vamos a dar ahí una vez hecho eso pues ya le vamos a dar en la parte de aquí esperemos un momentito pues y regreso cuando empiece a sonar la alarma como ven pues ahí comenzó a sonar lo que es la alarma o el vídeo bueno pues amigos y amigas de youtube espero pues que les haya gustado esta aplicación que hoy les traigo espero que les haya gustado el vídeo si es que es así pues regálenme una manito arriba para que me ayuden a seguir creciendo el canal y si están de pasada o de visita por mi canal pues no se olviden suscribirse a este mi canal y nos estaremos viendo en un próximo vídeo un próximo vídeo